Pepito Pepito Mi cariño muy querido Pepito Nunca comprendido Nunca comprendido Mi interés por ti Quiéreme 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 Bésame Bésame Entre tus brazos Pepito Mi corazón Pepití, Pepito Dame más de tu cariño Pepití, Pepito Cántame así Cántame así Con amor Ay, Pepito De mi corazón Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero muy Tú mi vida Una salvación Con tu cuerpo La delicia de una fruta de pasión Ay, Pepito De mi corazón La cordura tiene miedo Que te quiera con amor Ay, Pepito De mi corazón Me abrumó Pepito Mi corazón Pepití, Pepito Pepito de mis amores Pepití, Pepito Cántame así Cántame así Cántame así Cántame así Con amor Pepito Tú eres mi vida Pepití, Pepito Mi cariño muy querido Pepití, Pepito PARDO Nunca comprendido Nunca comprendido Nunca comprendido Nunca comprendido Mi interés por ti Quiéreme 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 Bésame Entre tus brazos Pepito mi corazón, pepito de mis amores Pepito mi corazón, pepito de mis amores Pepito mi corazón Pepito, pepito mi corazón